Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección apuntes estoy recontra feliz por la aceptación que ha tenido miren la cantidad de comentarios para un mismo programa me refiero nada más ni nada menos que aquella naranja. Sacamos una naranja sobre una digamos falta de coherencia de la Real Academia Española. Ojo, vamos a aclarar una cosa, nosotros trabajamos nosotros, Dimarco y compañía y toda la gente que revista en este manicomio que es el taller de corte y corrección, constantemente estamos trabajando con el DPD, Diccionario Pan Hispánico de Dudas, con el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Yo lo único que hice fue simplemente mostrar una falta de coherencia entre los equipos. Vean el programa así lo recuerdan, este programa remite a aquel y aquel remite a este. Vamos a ver por qué, porque resulta que entre los numerosos comentarios que recibí acerca de este programa apareció uno muy pero muy interesante de Il Giorgio y consta solamente, a ver si lo puedo subir un poquito para que lo vean mejor. A ver, Il Giorgio ya está. Consta solamente de cinco palabras, cinco palabras apenas. ¿Saben lo que dice él? Mirá, acá lo tiene. Dice directamente, sólo sé que cenaba solo. Acá está, miren qué interesante. Bueno, poniéndole por supuesto a solo la tilde, ¿no? Tal cual no recomienda la Academia Española. Pero, fíjense lo que yo le puse. Esta mañana fue recién. Dice, acá tenemos Il Giorgio y Amigos una muestra de cómo aquello que dice la RAE se da de patadas con la realidad. Ellos dicen, las posibles ambigüedades pueden resolverse casi siempre por el propio contexto comunicativo. Esto es abogando, digamos, porque la gente no le ponga más tilde al adverbio solo por solamente, ¿no? En función del cual, desde ese contexto comunicativo, solo puede ser admisible una de las dos opciones interpretativas. O sea, cuando hay ambigüedad, dice, se pueden resolver siempre por el contexto. Cuando hay un real caso en el que se produce ambigüedad, en que el contexto comunicativo no es capaz de despejar, dice la Academia, son raros y rebuscados. Bueno, honestamente yo no veo nada de raro ni de rebuscado en este comentario que puso, yo creo que con mucho, mucho sentido de la ironía, Il Giorgio, que dice, solo sé que cenaba solo. No lo veo, miren, ni raro ni rebuscado. Al contrario, lo veo muy bello debido justamente al paralelismo que él pone, digamos, y es un juego de palabras realmente interesante, ¿no? Acá dice, siempre se pueden evitar por otros medios, claro, o sea que esta cosa rara y rebuscada que hizo Il Giorgio siempre se puede evitar por otros medios, como el empleo de sinónimos, solamente o únicamente en el caso del adverbio solo. Una puntuación adecuada, la inclusión de alguna... Ya sé, ya sé, muchachos, yo los estoy oyendo porque, miren, tenemos cámaras por todas partes, sabemos dónde vive cada uno de ustedes y sabemos lo que están pensando también, están pensando en esto, pero si el pibe Il Giorgio le pone la palabra solamente o la palabra únicamente en reemplazo del solo que tenemos acá, tatan, tatan, bueno, de eso voy a hablar enseguidita, pero yo sé lo que estaban pensando. Fíjense lo que dice acá, dice que hay que ponerle un cambio, o únicamente, o solamente, o una puntuación adecuada también, o la inclusión de algún elemento que impide el doble sentido, ¿no? ¿Saben cuál es ese elemento? Yo lo dije en el programa, es la tilde, eso es lo que, ese pequeño elemento que impide el doble sentido, ¿no? La tilde en el solo. O un cambio, miren las cosas que hay que hacer, malabares, malabares directamente, un cambio en el orden de palabras que fuerce una única interpretación, ¿no? Entonces sigo yo acá y le digo, mira, de acuerdo con esto, si esto fuese obligatorio, mejor dicho, porque existimos en el programa, en La Naranja en Cuestión, decimos justamente eso, lo que nos contaba un abogado amigo, guarda, esto es una recomendación, acá no hay ninguna orden, estoy acá al lado con Gabriel Paso, futuro inminente abogado y especialista en temas de derecho y él no, no, no puede dejarme decir una cosa por otra. ¿Es así o no, Gabriel? ¿La recomendación? Es correcto, las notas de la, de la academia, así como las notas en el Código Civil, si bien las hizo, por ejemplo, el redactor del Código, las notas del Código Civil no son ley. Claro, ahí está, bueno, ahí lo tienen, ¿ve? Lo que dice Gabriel Paso, si no lo oyeron, que esto no es una ley, ¿no? Desde luego. Entonces, de acuerdo con esto, si esto fuese obligatorio, mejor dicho, vos no hubieses podido escribir el gracioso juego de palabras que originó esta respuesta mía. Esa es la verdadera milanesa. Y esto es lo que ustedes estaban pensando antes. Deberás haber escrito, solamente sé que cenaba solo, o bien, únicamente sé que cenaba solo, con lo cual, se perdería justamente eso, la gracia de la homofonía. Pero, como la academia habla de recomendación, vos y cualquier escritor enfrentado a un similar callejón sin salida, podés quedarte con el ingenioso ejemplo que, desde luego, basa su eficacia en la homofonía del adverbio solo y el adjetivo solo. Gracias por tu aporte que generó este apunte. ¿Qué es ese apunte, mejor dicho? Que después de pegar una ducha solo, porque uno puede pegarse una ducha acompañado, me pongo a preparar. Bueno, esta es la... de dónde salió este apunte. Gracias a este excelente juego de palabras que nos mandó y el yo-yo es para quien le mando un gran abrazo. También a todos ustedes, amigos. Y hay una... un inbox que me mandó... quería aclarar una cosita. Me mandó un inbox, este... un... un miembro reciente de la audiencia y me dice, guarda que en el minuto tanto, no me acuerdo dónde, pero guarda que pusiste lapso de tiempo y dice, al mejor cazador se le escapa la liebre. Yo le contesté, mirá, el mejor cazador todavía sigue con los cartuchos secos y letales. ¿Por qué? Bueno, por lo que ustedes ahora mismo están viendo en pantalla, amigos, es absolutamente admisible, de acuerdo con lo que nos dice el DPD, utilizar la redundancia que dice... que habla justamente de un lapso de tiempo. Yo después le voy a pedir a la patrona que explique un poquito aquello de... que no es redundante decir salió afuera o entró adentro o ya subo arriba. Vamos a ver por qué no es redundante. ¿No me parece bien eso? No sé si ahora no podés contestarme porque estás trabajando. Pero cuando veas este programa, mi amor, espero que me respondas y afines efectivamente con un grama, en donde me cuentes a mí cómo viene la mano con esas presuntas redundancias. De acuerdo con el DPD, miren también acá lo que dice el propio diccionario de la Real Academia Española, existe la expresión lapso de tiempo y no es censurable de ninguna manera. Así que muchachos, miren, este... vamos a hacer una cosa. O sea, ustedes encajenle un buen pulgar arriba a Taller de Corte Corrección. Vamos a ver, miren, ya que estamos... Gracias a ustedes, señores, estamos ya en los 5.814 suscriptores. Recién fue que habíamos festejado los 5.000 y aquel programa de los 5.500. Así que sigan comentando, compartiendo este canal, metiéndole pulgares arriba, difundiéndolo para que mucha más gente se entere de un montón de cosas que antes no tenía la menor idea. Así que, a mí me pasó lo mismo, antes no tenía la mínima idea de un montón de cosas. Sigo, sigo en ese carril, no me pregunten sobre física cuántica, por favor. Pero seguimos con todo con esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, inmersos en la literatura. Ah, y no dejen de verme en el microprograma que estoy dando dentro de Vía Regazzoni. Va todos los domingos a las 9 de la noche por Canal Metro. Los espero allá también. Hasta pronto, amigos. Chau.